Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19, gracias por acompañarnos en esta sala virtual, en esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros al embajador de Honduras en España el doctor Marlon Brevé, que nos acompaña desde España, donde ya es un poquito tarde en la noche, pero pues el doctor está aquí para atendernos y para que hablemos un poco de algunos aspectos relacionados con la relación de bilaterales entre Honduras y España, las oportunidades de cooperación que se nos están presentando y sobre todo el papel de la diáspora hondureña en España Buenas tardes doctor, buenas noches para usted, muchísimas gracias por atender a Proceso Digital Buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con las personas que nos están viendo algunos logros importantes de la misión de Honduras en España Sí, gracias doctor y bueno, para iniciar, ¿cómo describiría usted de momento el estado actual de las relaciones bilaterales entre Honduras y España particularmente si hablamos del tema migratorio? La relación entre Honduras y España está fortalecida podemos citar el hecho de que su majestad el rey Felipe VI vino a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro en enero de 2022 posteriormente en agosto de 2022 el presidente de gobierno Pedro Sánchez visitó Honduras y en febrero de 2023 la presidenta Xiomara Castro visitó España desde febrero de 2023 a la fecha han habido una serie de acercamientos en otros niveles a nivel de cancilleres a nivel de diferentes ministros y se continúa trabajando no solamente en temas consulares migratorios sino en políticos diplomáticos cooperación comercio atracción de inversión turismo cultura arte etcétera y ayer precisamente doctor recibíamos la buena noticia sobre la oportunidad que tendrán los hondureños de poder canjear su permiso de conducir de pronto pues sabemos que ya entra en vigencia el próximo mes y que cuéntenos qué requisitos serán necesarios para este trámite quiero aclarar que una de las principales tareas que me asignó el canciller cuando me nombraron embajador era gestionar ese convenio había estado engavetado por muchos años si bien es cierto cada embajador en los últimos tres nombramientos trató se engavetaba en las oficinas de gobierno de España y a veces en las oficinas de gobierno de Honduras y yo al inicio pensé que lo íbamos a desengavetar y lograr la aprobación en meses y no fue así nos tomó 21 meses lograr que se publicara tanto en la Gaceta de Honduras como en el BOE de España es el boletín oficial del Estado y para llegar ahí en primer lugar recuerdo que implicó que para retomar las negociaciones una delegación de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte liderada por su director por inspectores y por la gente que trabaja en el tema tecnológico vinieron en enero de 2023 y a partir de ahí se acordó que Honduras desarrollara una plataforma tecnológica que le permitiera a España hacer consultas de cada hondureño que quería canjear su licencia y eso tomó 18 meses se logró esa plataforma y a partir de ahí nuestro canciller firmó el convenio en mayo de este año y ese convenio dice que entrará en vigencia 60 días después de que cada país termine con los trámites internos Honduras a finales de junio había publicado en la Gaceta ya estaba listo España tomó más tiempo y se publicó recientemente ayer miércoles 9 de octubre y ahí ellos inclusive citan ese artículo que dice que entrará en vigencia 60 días después de la última comunicación y la última comunicación que hubo fue el 27 de septiembre y por ende este convenio entrará en vigencia el 26 de noviembre y beneficiará a miles de hondureños recordemos que actualmente en España según el Instituto Nacional de Estadística están empadronados 200 mil hondureños a junio de este año y se estima que hay otros 50 mil no empadronados o sea hay 250 mil hondureños que se van a beneficiar no todos los que tienen licencia vigente y cuáles son los requisitos uno tener una licencia dos que esté vigente y tres que tenga un estatus migratorio regular aquí no se le dice legal o ilegal se le dice regular o irregular y para estar regular uno tiene que uno tener doble nacionalidad hondureña española dos tener residencia española tres tener permiso para trabajar cuatro una condición de asilo y así sucesivamente pero alguien que no está regular no tiene acceso a poder canjear la licencia sí doctor y en el caso por ejemplo de los turistas hondureños si yo viajo a España mi licencia me funciona allá o cómo cómo va a ser esa parte le funciona por tres meses como ocurre en todos los países donde hacemos turismo pero si se quedara más de tres meses uno se quedaría de manera irregular porque se supone que uno puede entrar a España y quedarse hasta 90 días en un periodo de 180 días no tienen que ser consecutivos puede ser un mes regresar a Honduras volver en dos meses pero el acuerdo dice que usted puede estar aquí 90 días en un periodo de 180 días y la licencia le puede servir por tres meses desde que ingresa bien doctor y hablando ya de otras iniciativas que otras iniciativas o acuerdos están en marcha digamos para fortalecer esa cooperación en áreas como educación por ejemplo que es una de sus expertices más fuertes comercio cultura entre ambos países comencemos con los políticos diplomáticos como ya lo dije la presidenta Xiomara Castro hizo una visita exitosa donde se anunció que se seguía trabajando en algunos convenios y se anunció que cuando llegara el momento de negociar un nuevo marco de asociación país de cooperación también se iba a incrementar los montos de inversión de inversión no reembolsable de España en Honduras igualmente y me tocó difícil porque la presidenta llegó en una semana en febrero y la siguiente semana vino el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo y a ambos les acompañamos en su agenda y el presidente Redondo no solamente visitó a su homóloga presidenta del Congreso de los Diputados de España sino también se acercó a algunas universidades y producto de eso hace unos meses varios funcionarios del Congreso Nacional recibieron un curso híbrido con la Universidad Castilla La Mancha Toledo otro tema que es político diplomático fue que ya soy fui acreditado como embajador no solamente en el Reino de España sino como embajador concurrente ante Andorra y Marruecos y estamos tratando de gestionar proyectos con ambos países me ha tocado ejercer la presidencia protémpore del sistema de integración centroamericano y ahí hemos hecho varios eventos tanto de atracción de inversión promoción de comercio y hemos tenido una excelente participación de todos los países excepto Belice que no tiene embajador aquí en España a menor grado de actividad pero también hemos ejercido la presidencia protémpore del CELAC y tenemos algunos eventos programados con el apoyo de algunos bancos de desarrollo y cuando llegan ministros les acompañamos en sus agendas y les ayudamos a aterrizar con temas de convenios un indicador importante de cómo hemos logrado unir a la comunidad centroamericana especialmente la que se independizó de España es que hacía tres años que los cinco países de Centroamérica histórica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica no se unían para celebrar las fiestas patrias gracias a nuestro liderazgo se han celebrado esas fiestas patrias en Casa América durante dos años consecutivos los cinco países unidos en temas de cooperación se han logrado muy buenos convenios en primer lugar el convenio de canje de licencias y anuncio que pronto vendrá una brigada de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte a renovar licencias a Madrid y a Barcelona confirmado y estamos considerando también estar en Valencia vendrán por tres a cuatro semanas y queremos apoyar a muchos hondureños que ya están regulares pero no han ido a Honduras y su licencia está vencida y por eso vamos a traer esa delegación de la DNVT otro tema de cooperación es la suscripción de un acuerdo muy importante que no ha entrado en vigencia pero que para aquellos hondureños que han trabajado en Honduras que han cotizado al Seguro Social a INJUPEN podrán si están en España y están cotizando a Seguridad Social en España podrán acumular los años de cotización y podrán tener acceso a servicios aquí y jubilarse antes aquí en España porque se van a sumar los años de cotización es un convenio a nivel multilateral a nivel de todo Ibaramérica Honduras era de los pocos países que no había sustituido ese convenio y es con la Secretaría General Iberoamericana España y es parte de ese convenio y por eso si Honduras entra los hondureños que viven aquí o que viven en otros países donde ya ese convenio está activo como México como Argentina podrán sumar sus años de cotización ese convenio no ha entrado en vigencia porque necesitamos que lo ratifique el Congreso Nacional y que una vez que se ratifique se publique en la Gaceta de Honduras y a partir de ahí entraría en vigencia otros temas que son importantes es que estamos muy cerca muy cerca de firmar un convenio con la Fundación Carolina un programa financiado por el gobierno de Honduras por el programa de becas solidarias para atraer hondureños por medio de Fundación Carolina a sacar maestrías en universidades públicas de prestigio en España igualmente estamos negociando ya de manera bilateral entre nuestro gobierno y algunas universidades traer también estudiantes a otras universidades entonces se van a dar convenios con tres universidades y con la Fundación Carolina hemos logrado la continuidad del proyecto de trabajadores temporales el primer año en el anterior gobierno en el último año en el anterior gobierno vinieron 250 hondureños a trabajar en la cosecha de fresa en Huelva este proyecto ha crecido a 400 el siguiente año y cerca de 500 el tercer año no perdón fue 250 420 370 y estamos incrementando el número de hondureños que van a venir y nos han autorizado que el próximo año vengan mil si logramos hacer todos los trámites podremos traer 500 que ya han estado viniendo y 500 nuevos nos están pidiendo más trabajadores temporales en otras zonas en Zaragoza que es la comunidad autónoma de Aragón en Almería que siempre sigue Andalucía sigue siendo Andalucía y en Huelva que es Andalucía y son contratos que se extienden doctor los mismos los mismos que fueron un año pueden ir el siguiente año trabajan seis meses y tienen que regresar y si tuvieron buen desempeño buena actitud y demuestran que regresaron a Honduras pueden venir el siguiente año el cuarto año que viene se pueden quedar trabajando permanentemente por un año y si siguen haciendo una buena labor y buena actitud les van a dar residencia en dos años estamos muy cerca de bajo el liderazgo del ministro de Condepor Mario Moncada de firmar un convenio muy interesante entre Condepor y la liga de fútbol española la liga y este convenio permitirá que la liga capacite a técnicos hondureños en fútbol pero no son los técnicos de los equipos que compitan en segunda y primera división no son técnicos que están en las escuelas integrales de deporte que se están abriendo en cada municipio que esto ayudaría porque si estamos invirtiendo mucho en canchas necesitamos invertir en capital humano y formar entrenadores que formen a nuestros niños con un enfoque integral no solamente de fútbol también desde Cancillería tenemos que suscribir un nuevo convenio con España lo mencioné al inicio es el marco de asociación país que son convenios de cuatro años y aunque se iba a hacer este año por los atrasos que han habido en algunos temas de España con la contratación que les costó hacerla para evaluar el anterior MAP que le dicen MAP está finalizándose la evaluación de ese MAP y se va a comenzar a negociar un nuevo MAP que va a implicar que España anuncie una inversión muy alta ojalá de más de 300 millones de euros el anterior MAP fueron 210 se decía que iba a aumentar un 33% y por eso yo digo que puede ser 280 millones de euros vamos a verlo no se ha definido y se va a anunciar para que antes de que termine nuestro gobierno posiblemente antes de junio ese MAP se anuncia y que sean montos de inversión no reembolsable y se tienen que acordar los temas de cooperación y por eso se va a tomar unos seis meses negociarlo para definir cuáles son las prioridades de cooperación donde va a invertir la Agencia Española de Cooperación para la Cooperación Internacional para el Desarrollo eso es eso es en cooperación pero en educación tenemos ese convenio con Fundación Carolina y con tres universidades que juntos las tres universidades en Fundación Carolina podemos traer 150 hondureños el próximo año sacar maestrías de España ¿ya el próximo año? sí algunos en febrero y otros en septiembre octubre sí y en cuanto a ¿qué papel desempeña por ejemplo la diáspora doctor en fortalecer los lazos entre ambos países ¿están muy bien organizados allá? sí tenemos un ejemplo de ello son las invitaciones que recibimos para que no solamente el embajador sino que diferentes funcionarios de la embajada participen en la celebración de las fiestas patrias tuvimos que dividirnos pero los hondureños se organizan y tienen eventos que son multitudinarios en Madrid en Barcelona en Zaragoza en Bilbao en Sevilla en Girona ahí sé que hay asociaciones hondureños que trabajan arduamente y que representan muy bien al país y tenemos una muy buena relación con la diáspora y producto de eso es que se abrió un viceconsulado en Girona que es el cuarto viceconsulado porque ya había un consulado en Barcelona y Barcelona está en la misma comunidad autónoma de Girona que es Cataluña entonces en Cataluña hay dos consulados el consulado de Barcelona que ya estaba funcionando y el viceconsulado nuevo de Girona recordemos que en Barcelona hay alrededor de 70 mil hondureños y en 60 mil hondureños y en Girona hay 30 mil obviamente que en Madrid hay una sección consular que funciona como un consulado y aquí en Madrid hay otra vez hay también 60 mil hondureños no solo en la ciudad sino en la comunidad autónoma que incluye otros ayuntamientos más pequeños y tenemos otro consulado en Valencia donde se dice que en la comunidad autónoma valenciana que incluye Valencia Elche, Alicante y otras provincias hay alrededor de 25 mil hondureños y estamos solicitándole a Cancillería de España que nos autorice abrir un consulado ojalá el próximo año en Bilbao donde también se dice que hay alrededor de no en Bilbao en todo el país vasco 20 mil hondureños y por eso creo que con la tendencia creciente de migrantes hondureños a España vamos a tener que abrir no solamente nosotros el próximo gobierno consulados en Sevilla y eventualmente en el lado de Galicia pero sí hay 200 más de 250 mil hondureños en España Sí Doctor ¿y qué oportunidades ve usted para incrementar la inversión española en Honduras? Lastimosamente hemos visto que en nuestro país ha bajado mucho últimamente la inversión extranjera Aquí lo tengo categorizado tengo un capítulo Turismo, Comercio e Inversión En primer lugar recordemos que Iberoyet abrió una tercera ruta Iberoyet crea en Honduras ha invertido en Honduras en diciembre de 2023 inauguró la la ruta Madrid-Palmerola con dos vuelos semanales y en menos de dos años en octubre de 2000 perdón fue diciembre de 2022 ya estaba recién nombrado y en octubre de 2024 inaugura una tercera ruta me tocó participar en ese vuelo histórico directo de Palmerola a Barcelona ahí son tres vuelos y además de eso Ere Europa ya tiene creo cinco años de estar volando de manera directa de Madrid a San Pedro Sula eso implica que hay cinco vuelos semanales directos de España a Honduras cuatro a Madrid dos de Madrid cuatro a a Honduras dos de Madrid a Tegucigalpa dos de Madrid a San Pedro Sula y uno de Madrid perdón de Barcelona a Palmerola entonces eso provoca más comercio me informaban los ejecutivos de Iberoyet que producto de la habilitación de la terminal de carga de Palmerola y esto es importante decirlo la empresa Inditex que es la dueña de Sara y varias tiendas de ropa está llevando toda la carga que se vende en Honduras y El Salvador vía Palmerola también varios agroexportadores de Honduras están sacando por ejemplo ocra vía Palmerola entonces ha convertido esta terminal de carga un punto importante para incrementar el comercio tratando de atraer más inversión hemos realizado encuentros empresariales en noviembre del año pasado vino nuestro canciller Enrique Reina nuestro ministro de promoción de inversiones Miguel Medina y le acompañó en ese entonces presidente del COEP Mateo Gibrín hicimos un evento muy importante en el equivalente al COEP de España que se llama COE y llegaron más de 100 personas ahí estaban inversionistas interesados en parques agroindustriales en turismo en logística en construcción de infraestructura pública y mantenemos a estas empresas informadas de los procesos de licitación que anuncian no solamente a nuestro gobierno sino también el Banco Centroamericano de Interacción Económica el Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos de infraestructura pública en Honduras y entiendo que varias empresas españolas han ganado proyectos incluyendo energía pavimentación de carreteras etcétera construcción de hospitales hemos 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 organizado hace más o menos un año una gira de negocios de empresarios españoles que tienen dos grandes empresas que importan productos nostálgicos de Sudamérica y que saben que la comunidad migrante hondureña está creciendo y querían traer productos nostálgicos de Honduras y les orientamos a través de la Dirección de Promoción Internacional de Cancillería y les ayudamos con su agenda en Honduras y tuvieron reuniones muy importantes para traer más productos nostálgicos de Honduras en turismo nuestro gobierno después de varios años de no participación producto de la pandemia en enero de 2023 comenzó a participar en esta gran feria mundial de turismo se dice que la Feria Internacional de Turismo de Madrid es la segunda feria más grande del mundo compite con Alemania aparentemente y e Inglaterra esta feria atrae muchísimos inversionistas muchísima participación de todas las comunidades autónomas de España y todos los países están representados y bajo el liderazgo de nuestra ministra de turismo se ha ido mejorando el stand de Honduras en enero 2023 hubo un stand de un tamaño mediano en el 2024 se amplió y en el 2025 va a ser mucho mayor el área y invitamos a los empresarios de turismo de Honduras que se unan a esta delegación de Honduras que viene y trata de atraer más comercio y más turismo a Honduras así como más inversión y entonces la FITUR 2025 va a ser un gancho para atraer más turistas a Honduras y ojalá una de las metas que tenemos y aquí de nuevo liderado por la Secretaría de Turismo o el Instituto Hondureño de Turismo es convencer o persuadir a cadenas de hoteles españolas a que inviertan en Honduras también tratando de promover la imagen país precisamente hace dos semanas hicimos una exposición que se llamó Aromas y Sabores de Honduras en un mercado muy bonito en el barrio Salamanca de Madrid Mercado La Paz donde varios empresarios hondureños nos enviaron sus productos como chocolate de suculeto semillas secas frutas deshidratadas granola de amazana que es de San Pedro Sula destilados como ron clandestino como Timochenko café como el café Capucas y el café de Cuellar José Cuellar que es el café Jerusalén y el café de Galeano y dos empresarios hondureños que tienen empresas aquí en Madrid una de ellas es Camino del Valle las pupusas nos donaron pupusas enchiladas para que los españoles que van a ese mercado y toda la gente que va a ir degustar esta gastronomía hondureña y una panadería Santa Bárbara que funciona aquí en Madrid también nos donó semitas y tustacas y espumillas y tuvimos una jornada de dos días viernes y sábado en ese mercado y también habían dos empresarias que tienen agencias de viajes son hondureñas estaban promoviendo que la gente conozca más Honduras y que vuele a nuestro país que haga turismo en nuestro país ¿con quién deben abocarse doctor por ejemplo de todos estos emprendedores que desean participar digamos en este tipo de eventos perdón no la escuché bien ¿con quién o a dónde deben abocarse digamos todos estos emprendedores nuevos emprendedores que quisieran participar en este tipo de eventos? bueno se hizo otra feria de emprendimiento en Valencia y ¿por qué me acuerdo de eso? porque estos emprendedores quien los encuentra son los consulados en Madrid el consul de Madrid nos dio referencia de los restaurantes de las agencias de viajes en marzo para el tema de las fallas que es una feria que ocurre en Valencia vinieron varios empresarios hondurianos que tienen sus emprendimientos en Valencia y en otros lados de España vino gente de Barcelona de Madrid y hubo una feria de emprendimiento entonces todos estos emprendimientos los conocemos a través de los consulados de Madrid de Barcelona de Valencia ahora de Girona y en un futuro en Bilbao ¿qué más le puedo decir? mire la semana pasada yo no pude acompañar al alcalde de Roatán porque andaba en este vuelo inaugural tenía que estar en Honduras para la inauguración de este vuelo de Palmerola a Barcelona pero el alcalde de Roatán fue invitado por el alcalde de un municipio que queda en la isla de Mallorca Mallorca es una isla y hay varios municipios el más grande es Las Palmas pero hay uno que tiene muchos hoteles que es Calviá con V Calviá este alcalde de Calviá invitó al alcalde de Roatán y tuvieron un primer acercamiento y la meta es hermanar a Calviá C-A-L B pequeña I-A tilde en la A Calviá con Roatán y ahí no solamente es firmar un convenio sino que es conseguir asesorías en el modelo del turismo sostenible de el tema de balance entre medio ambiente y desarrollo capacitaciones inclusive se habla de un convenio entre el Instituto Hondureño de Turismo y una escuela de hostelería de Calviá entonces estos hermanamientos son importantes otro hermanamiento que lo tenemos como meta es que en Girona hay mucha gente de Talanga entonces queremos hermanar a Girona con Talanga y eso no lo hemos logrado todavía pero estamos trabajando en ello otro tema que es importante en turismo es que de nuevo bajo la gestión de la ministra se logró una ayuda una una asignación no reembolsable para que el CAF lo está patrocinando para que lo que antes era la Organización Mundial del Turismo que ahora es onoturismo le formule a Honduras una guía de inversión en turismo y que podamos usar esa guía para convencer para persuadir a las empresas no solamente de España sino de todo el mundo que inviertan en turismo en Honduras esa guía debe estar lista para el FITUR que es en enero de 2025 y algo importante es que Honduras va a ser invitado ya nos confirmaron de manera extraoficial falta recibir la carta como país invitado a la fiesta del Pilar en Zaragoza el 12 de octubre es el día de la Virgen del Pilar y es un día muy importante el día de la hispanidad y Zaragoza se engalana hacen gran fiesta y el otro año Honduras va a ser el país invitado y por eso hay que unir esfuerzos tanto el Instituto Hondureño de Turismo como otras instituciones de gobierno para tener una buena representación en en Zaragoza hasta ahí vamos falta cultura y arte cultura y arte bueno doctor así brevemente entonces cuéntenos ahí para rápido para qué miren un proyecto que va a dejar un legado a Honduras increíble es que el heredero de las obras de Pablo Zelaya Sierra que no era su nieto no es su nieto es el el ahijado o el pupilo del hijo de Pablo Zelaya Sierra el hijo de Pablo Zelaya Sierra le dijo a este muchacho que hoy es un señor mayor quiero que le entregues lo que mi padre dejó en nuestra casa al estado de Honduras y él trató varias veces pero no había eco y nosotros lo recibimos desde el año pasado y nos ha tocado un año convencerlo de que done y se decidió que se está donando este legado que son varias obras de Pablo Zelaya Sierra toda su correspondencia privada los bosquejos que hacía antes de pintar sus obras al Banco Central de Honduras y esta donación se va a hacer el 2 de diciembre en el Ateneo de Madrid donde Pablo Zelaya Sierra orgullosamente tuvo una exposición que fue altamente evaluada cuando él estaba brillando creo en entre 1915 y 1920 y ese es lo más importante en arte y cultura que nos van a donar al estado de Honduras y la presidenta del Banco Central Rebeca Santos viene a recibir esa donación hemos tenido varios eventos culturales hay una red de escritores hondureños residentes en España hay una red de pintores que han hecho eventos hemos hecho exposiciones de pintores hondureños en varios ayuntamientos orgullosamente hay una banda bueno hay bandas de marcha en todos los lugares que le dije donde está la diáspora pero las las que tienen más antigüedad son Madrid y Barcelona y aunque yo estaba en Honduras supe porque he visto los videos que la comunidad autónoma de Madrid celebra 10 días de hispanidad y arranca antes del 12 arrancó el 4 y por primera vez una banda de marcha hondureña la Honduras 504 participó en la cabalgata le dicen ellos que es el desfile organizado por la comunidad autónoma de Madrid el desfile militar es el 12 organizado por el Palacio Real pero este es organizado por la comunidad autónoma de Madrid y ahí participó una banda y también una danza un grupo de danzas folclóricas raíces hondureñas hemos proyectado dos documentales el último de María Felicita López en Casa América y otro de la cultura lenca el año pasado igual ahí en Casa América y también hemos logrado gestionar donaciones de libros el año pasado gracias al apoyo del Pastor Jimmy en Girona Martín Jimmy Martín se envió un contenedor de libros a la Secretaría de Desarrollo Social este año se están recolectando libros en la Fundación Ana aquí en Madrid que se hizo un convenio con Cedesol y también el Pastor junto con otras fundaciones en Girona están recolectando libros y vamos a tratar de conseguir dos contenedores este año igualmente a solicitud de Cancillería nos hemos acercado a fundaciones para donaciones de equipo médico aunque sea usado pero en buen estado y de libros y tenemos ya más de 20 cajas de donaciones de equipo médico que queremos mandar a Honduras próximamente y pronto tendremos dos exposiciones en lugares muy importantes la pintora Nora Buchanan va a tener una exposición que se inaugura el 14 de octubre o 15 de octubre aquí en la Universidad La Salle de Madrid y el pintor Elio Sánchez va a exponer sus obras en el Museo de América aquí en Madrid y en febrero vamos a tener un concierto en honor a Guillermo Anderson Guillermo Anderson mi buen amigo que en paz descanse cumplía años el 26 de febrero ya hemos reservado no pudimos el 26 el 25 de febrero para hacer un concierto en honor a Guillermo Anderson en Casa América y cierro con esto todos los logros no son logros de la embajada son logros del gobierno porque son logros que se tratan de gestionar pero bajo el liderazgo de algún ministro algún presidente de una institución autónoma algún viceministro y lo que hacemos es facilitar que las instituciones de gobierno logren convenios y que estos convenios beneficien a nuestro país o a los hondureños entonces no es un logro de la embajada son logros del gobierno de Honduras que son facilitados a través de la embajada bueno muchísimas gracias doctor muy amplio y agradecerle su gestión pues allá en España y que todo marche bien que logre cumplir todas estas metas a ver si dígan los hondureños se preguntan qué pasó con el préstamo de los tres hospitales recuerda que Honduras dijo que no porque los tres hospitales se están construyendo con fondos nacionales y el avance va muy bien dijo que se remodelara el hospital escuela y el tórax se dijo que no después se plantearon algunos proyectos como en el área educativa en el área social pero ya hay un acuerdo para que ese préstamo se utilice para construir un tramo de la carretera de la ceiba a Trujillo posiblemente de la ceiba a Zonaguera o a Zabá ese proyecto lo aprobó tentativamente y pidió que el Banco Mundial lo administra entonces el Banco Mundial está en un proceso de aprobarlo y más bien el Banco Mundial está ofreciendo que si el tramo es de la ceiba a Trujillo y ese préstamo solo alcanza de la ceiba a Zabá el Banco Mundial con sus propios fondos va a dar un préstamo para que se construya también desde Zabá hasta Trujillo y eso se está tratando de llegar a un acuerdo lo más pronto posible y espero que se llegue a un acuerdo antes de que termine el año ¿Cuánto eran estos fondos doctor? Primero eran 70 y después se había subido a 75 millones de euros Bueno muchísimas gracias doctor muy amplio y nos encanta pues saber de todas estas metas estos objetivos que se están llevando a cabo y que se están cumpliendo allá en España sobre todo para el beneficio de toda nuestra diáspora que está en España muchísimas gracias por habernos atendido Gracias gracias a usted licenciada gracias y un saludo a mi amiga la licenciada perdón Bueno muchísimas gracias nos ha acompañado en esta entrevista el embajador de Honduras en España el doctor Marlon Brevé y bueno ya escuchamos todas todas esas metas que se están realizando entre Honduras y España muchísimas muchísimas metas a desarrollar y algunas que ya se han cumplido muchísimas gracias por su atención Gracias a usted licenciada Adiós Gracias.